Si quieres conocer a las futuras promesas del fútbol nacional, no te pierdas la segunda versión de la Copa Endesa Chile Coronel 2015, un campeonato donde podrás acompañar a pequeñas estrellas en una cancha de grandes sueños. Infórmate en www.endesa.cl Con esa tremenda invitación, vamos a seguir con este tremendo programa. Perfecto amigo, oye, pasaron cosas este fin de semana y nos llegaron imágenes de esa gran...